Este museo partió en el año 1980 como un anhelo de los bomberos de Chile y del Cuerpo Bombero Santiago de perpetuar su legado para las nuevas generaciones. Estoy segura es un orgullo para todos los voluntarios de Chile y también un orgullo para la ciudad de Santiago que cuenta con un espacio hermoso para conocer la historia de una de las instituciones más queridas y respetadas de nuestro país. Gracias por ver el video.